Con su venia, Presidenta, mis preguntas. Le pediría, por favor, que llame al orden. No estamos en un circo, aunque a veces lo parezca. Se solicita a todas las diputadas y diputados guardar el silencio necesario para escuchar a la diputada Tagle. Gracias, Presidenta. Mis preguntas son para el titular del Insabi y para el Secretario de Salud. En Movimiento Ciudadano creemos que la salud es el bien más preciado de cualquier persona. Y por eso, por eso, hemos decidido no lucrar con la vida de las personas. Y es por eso que es bastante desagradable que hoy estemos entre porras festivas y chistecitos en la tribuna burlándose, burlándose de luto en el que viven, que viven miles de familias. Señor Secretario, espero que usted no alabe este tipo de conductas, porque estamos hablando de que en el país han muerto más de 87 mil personas. Y esas 87 mil personas que no esperaban morir porque les llegó una enfermedad que no esperaban, no solamente ha cortado su vida, sino que también ha afectado la de sus familias. Y hoy han convertido esto en un circo simple y sencillamente por sus afanes de protagonismo. Por sus afanes de protagonismo. Permítame un momento, diputada Tagle. Compañeras y compañeros, hemos tenido la oportunidad de varias intervenciones donde hemos podido escuchar las preguntas de las y los compañeros. Esto nos permite conocer los asuntos de interés, no solo de las y los diputados, sino del pueblo de México. El respeto es la norma que rige esta posibilidad de diálogo. Por nuestras propias condiciones y responsabilidades, sigamos escuchando con atención y en la oportunidad el grupo parlamentario estará en posibilidad de expresar sus puntos de vista en la tribuna. Adelante, diputada Tagle. Gracias, presidenta. Solo quiero pedir que la diputada que subió a hacer sus chistecitos vaya a hacer su reality show en las redes sociales y deje esta tribuna y la use con respeto porque para eso es la máxima tribuna de la nación. Maestro Juan Ignacio Ferrer Aguilar, la aprobación acelerada del Instituto de Salud para el Bienestar. Presidenta, le pido por favor a los diputados que no saben escuchar, que por favor se callen. Permítame, diputada Tagle, el orden de la Asamblea es responsabilidad de esta presidencia que para poder hacer que el orden necesario para escuchar impere, me apego al acuerdo de civilidad en la comparecencia que los ocho grupos parlamentarios representados por sus coordinadores pusieron a consideración del pleno mismo que lo aprobó. Estoy segura que tienen presente la importancia de ese acuerdo de civilidad. Escuchemos con respeto. No les pido comodidad, simplemente respeto. Siga adelante, diputada Tagle. Gracias, Presidenta. La aprobación acelerada del Instituto de Salud para el Bienestar no ha cargado más males que los que pretendía resolver. Señalamos en su momento la importancia de definir directrices claras de la estrategia y hoy lo que tenemos aquí de por medio es el intento de eliminar el Fondo de Salud para el Bienestar que tiene por objeto la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, la atención de necesidades de infraestructura, preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social y complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos. Hoy tenemos, de acuerdo a la propia iniciativa que han presentado los diputados de Morena, que en este año es cuando menos se le ha invertido al Fondo de Salud para el Bienestar, cuando más se ha gastado y cuando, ¿qué creen? No hay información disponible de en qué se lo han gastado. Así gobierna esta administración. Por eso pregunto, ¿cuál ha sido el destino de esos recursos? ¿Cuál es el avance respecto a la cobertura, infraestructura y compra de medicamentos e insumos médicos para garantizar el derecho a la población sin seguridad social? Y al doctor Jorge Alcocer Varela. El presupuesto plantea una reducción del 26% del programa de salud materna, sexual y reproductiva. ¿Cómo piensan hacer que la estrategia por la cual la Secretaría de Salud seguirá operando los programas de acción específica? Presidenta, le puedo permitir que me conceda tiempo. Los diputados de la mayoría no han dejado participar de manera correcta. Diputada Tagle, usted tendrá el tiempo de compensación que han tenido otras diputadas y diputados, los cuales estoy anotando cuidadosamente. Las preguntas para el secretario de Salud son, ¿cuál será la estrategia que seguirá la Secretaría de Salud para seguir operando los programas de acción específica y sus componentes para que las mujeres tengan acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva? La otra tiene que ver con las cesáreas. En 2020, por primera vez, el número de nacimientos por cesárea superó al de partos naturales y llegó a ser más del 50% de acuerdo con los datos preliminares. Ante esta realidad, ¿cuáles son los mecanismos puntuales para incorporar, reconocer a las parteras y a las unidades de partería tradicional y profesionales al sistema de salud? Es cuanto por sus respuestas. Muchas gracias. Gracias, diputada Tagle. La diputada Tagle hizo preguntas dirigidas tanto al secretario de Salud como al director del Insabi. Dispondrá, doctor Alcocer Varela, del tiempo que usted considere para dar la respuesta dentro de los cinco minutos. De igual manera, el director del Insabi dispondrá del tiempo que requiera para dar respuesta dentro de otros cinco minutos. Adelante, por favor, secretario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marta Tagle. Agradezco sus preguntas. Son muy adecuadas para poder avanzar en algo que había dejado pendiente y es realmente con las mujeres, con su futuro, desde luego, en atención materna, sexual y reproductiva. Pero antes, una pequeña reflexión que ni modo me vino ahorita a este momento, lo leí y pues íbamos muy bien, pero ahora los monólogos me dan claridad de que los monólogos nunca se encuentran. Espero que en esto sí nos encontremos. Atención a mujeres. Esta es una parte importante. Ya lo destaca, siempre lo he destacado porque sin mujeres, no sé qué, no habría... Mundo. Esto está claro, ¿no? Quiero decirles que del primero de septiembre de 2019 al 31 de agosto de este año, se ha brindado albergue a más de 69 mil mujeres embarazadas o puérperas y sus familiares en 147 posadas de apoyo a la mujer embarazada. Estoy de acuerdo con lo que algunos están pensando. No es suficiente, ¿no? Pero hay que seguirle. La estrategia de madrinas y padrinos comunitarios fue ampliada a 790 municipios en 24 estados. A través de la línea 01800 materna se orientó, brindó y seguirá dándose seguimiento a más de 8 mil 325 usuarias embarazadas que presentaban signos de alerta en la ubicación de unidades médicas cercanas. Y continúo con cifras. Las cifras son importantes, pero hay que ponerlas claras. A agosto de 2020 hay 32 laboratorios de biología molecular para detección del virus del papiloma humano. Que es importante definir porque no está definido ni médica ni biológicamente su realidad y por lo tanto qué hacer con el uso y cuál vacuna. 104 laboratorios de citología cervical y 240 unidades de evaluación colposcópica funcionales en todo el país con agregando 256 mastógrafos y 18 unidades de especialidad médica para detección y diagnóstico de cáncer de mama. Esto desde luego la Secretaría además ha continuado con realizando detecciones de citología en mujeres en 216 mil 913 mujeres con pruebas para el BPH y así como exploraciones de mama que se acercan a las 700 mil en el último bienio con mastografías 511 mil 162 y estudios complementarios. Esto es en cuanto a esto y tenemos presupuesto, ahí no sé, lo revisé rápidamente y les puedo dar la propuesta de salud materna, sexual y reproductiva que al periodo actual ha habido un avance del 81% por ejercer hay 249.1 anual 52 en el ejercitado presupuesto del programa que está para desde luego sancionarse posteriormente. Y así podemos señalar algunas otras cosas y termino. Efectivamente las cesáreas, voy a exagerar, pero es un mal no deseado porque se acaba con una fortaleza de la humanidad de las mujeres de ver nacer a sus hijos con un parto seguido desde antes de la concepción muchas veces y desde luego ver ese momento glorioso de aquellas que deciden tener un hijo. Y con la cesárea, esa parte tan armónica en la vida de la mujer se pierde porque muchas veces, al menos el 30% están mal indicadas las cesáreas de todo lo que tenemos en nuestra atención. Le doy la oportunidad para que conteste también el maestro Ferrer. Muchas gracias, secretario Alcocer. Para dar respuesta, tiene la palabra el maestro Juan Antonio Ferrer, director del Insabi. Diputada Marta Tagle, con todo gusto doy respuesta a sus amables preguntas. ¿Cuánto ha ejercido el Insabi del fondo de 40 mil millones que tiene disponible? Al día 19 de octubre del 2020, se han comprometido 33 mil 46 millones 826 mil 980 pesos y se han pagado 22 mil 444 millones 743 mil 385 pesos. Esto, derivado de los convenios de colaboración y contratos establecidos con diferentes beneficiarios, tales como los 11 institutos nacionales y hospitales de alta especialidad, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, así como proveedores de diversos medicamentos e insumos para la salud. Respecto a las restituciones del recurso al fondo, cada año en el presupuesto de egreso de la federación, se aprueban esas aportaciones correspondientes. Sobre la otra pregunta de las reglas del Fondo de Salud para el Bienestar, le hago saber que el 9 de marzo del 2020, se suscribió el instrumento jurídico que constituyó al Fondo de Salud para el Bienestar. en sustitución del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Las reglas de operación de dicho fondo fueron aprobadas por su Comité Técnico en su primera sesión extraordinaria de este año, celebrada el pasado 7 de octubre. En ellas, se prevé un nuevo modelo de asignación de sus recursos que permitirá un uso más eficiente de sus recursos, en el que se prevén apoyo en especie, medicamentos y material de curación. En el caso de la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, así como las acciones de infraestructura, tanto de obra como equipamiento, serán realizadas directamente por el Insabi y sus resultados serán entregados en especie. Con independencia de lo anterior, esto está señalado en el párrafo tercero del décimo transitorio del decreto de reformas a la Ley General de Salud del pasado 29 de noviembre de 2019. En el mes de julio del 2020, se han destinado recursos previamente comprometidos con cargo al extinto fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y le apunto 4.638 millones de pesos en financiamiento a la atención de enfermedades provocadas por gastos catastróficos. 1.159 millones de pesos a la generación de infraestructura en salud y 579 millones de pesos que se complementaron los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos e insumos y al acceso de exámenes clínicos en beneficio de las personas sin seguridad social. Y la otra pregunta que hacía para las personas, a las mujeres con cáncer que a todos nos preocupa quiero decirle que en el 2020 hemos tenido continuidad en nuestras obligaciones y ahora sí voy a tomarme el tiempo Presidenta Dulce María Sauri. Director, estamos aquí para escucharlos a ustedes Sí. Entonces, con la prudencia del caso utilice el tiempo que requiera para dar respuesta a la diputada Tagle. Gracias, Presidenta. Mire, diputada, hemos empleado para recursos de atención al cáncer cérvico uterino de mama de ovario epitelial y germinal un monto por mil cuarenta y dos millones cuatrocientos ochenta y siete mil ochocientos veintinueve pesos con noventa y ocho centavos y se lo desgloso el Insabi no ha gastado nosotros no hacemos el gasto lo hacen todos los hospitales a nivel nacional y por eso pedí tiempo le voy a decir Aguascalientes hemos transferido veinte millones setecientos cincuenta y nueve mil trescientos treinta y dos pesos Baja California ocho millones doscientos un mil setecientos sesenta y un pesos Campeche siete millones ochocientos ochenta y seis mil ciento setenta y cuatro pesos Chiapas nueve millones seiscientos treinta mil seiscientos setenta y un pesos Colima dieciséis millones ochocientos cincuenta mil seiscientos setenta y ocho pesos Ciudad de México cuatrocientos noventa y siete millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos Durango un millón cincuenta y cuatro mil quinientos treinta pesos Guanajuato sesenta millones seiscientos ochenta y cinco mil diez pesos Guerrero cincuenta y un millones ochocientos veintidós mil seiscientos sesenta y un pesos Jalisco ciento sesenta y seis millones seiscientos trece mil doscientos dieciséis pesos El Estado de México veintitrés millones novecientos doce mil setecientos cuarenta y seis pesos Michoacán ochenta y un mil ochenta y dos pesos Morelos un millón ochenta y dos mil seiscientos sesenta y un pesos Nayarit ciento sesenta y un mil setecientos treinta y seis pesos Nuevo León treinta y ocho millones quinientos treinta y siete mil novecientos cuarenta pesos con noventa y ocho centavos Oaxaca treinta y un millones doscientos veinte mil cuatrocientos setenta y uno Puebla quince millones ciento treinta y cuatro mil seiscientos treinta y ocho pesos Querétaro veinticinco millones quinientos veintidós mil doscientos noventa y ocho pesos San Luis Potosí ocho millones trescientos diecisiete mil ochocientos sesenta y siete pesos Sinaloa nueve millones cuatrocientos veintisiete mil quinientos cuarenta y seis pesos Sonora once millones setecientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y un pesos Tamaulipas doce millones ciento trece mil ochenta y nueve pesos Veracruz dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos siete pesos Yucatán treinta y tres mil ochocientos cincuenta y dos y Zacatecas veintiún millones novecientos setenta y cinco mil veintitrés pesos En total, diputada ahí están los mil cuarenta y dos millones cuatrocientos ochenta y siete mil ochocientos veintinueve pesos con noventa y ocho centavos Todavía no concluye el año pero todos estos gastos que suban los estados les serán pagados y por supuesto, diputada conciliado con cada uno de ellos porque me he permitido señalar al equipo de financiamiento del Insabi que cualquier estado que tenga alguna duda sobre los recursos o que nosotros por alguna cuestión depositemos menos ellos tienen las puertas abiertas para ir a conciliar con sus equipos y así lo hemos hecho abierto a los treinta y dos estados Estoy para servirle Gracias Maestro Ferrer Para réplica tiene la palabra la diputada Marta Tagle Martínez Gracias por sus respuestas doctor Ferrer y doctor Alcocer Las escuché muy atentamente pero sigue sin cuadrarme los datos y le pediré que después nos mande información a detalle y no me cuadran los datos porque primero le quitaron al fondo cuarenta mil millones para crear el Insabi de esos se han gastado treinta y tres mil millones y en los datos públicos que existen en la Secretaría de Hacienda se han utilizado del Fondo de Salud para el Bienestar diecinueve mil millones de pesos los datos que nos da de cuatro mil millones de pesos para la atención de gastos catastróficos de mil cuarenta y dos para infraestructura y de quinientos setenta y nueve para otros medicamentos siguen sin dar los diecinueve mil millones entonces es un tema que habrá que aclarar sobre todo ahora que quieren quitarle otros treinta y tres mil millones de pesos al Fondo de Salud para el Bienestar de lo único que saben es quitar y desfondar fondos aunque los problemas sigan ahí presentes y en otro tema sin duda doctor Alcocer es muy importante que usted señale aquí es muy importante doctor que señale aquí la importancia que tienen con qué objeto diputado Tonatiuh Bravo reitero el llamado a escuchar con respeto a la oradora dado que está comentando las muy documentadas respuestas que acabamos de escuchar de parte del secretario de salud y del director del insabi adelante diputada Tagle gracias presidenta es muy importante que señale usted que tiene mucha prioridad las mujeres en esta administración y que para el sector salud también son importantes las mujeres no dudo de los esfuerzos loables que han hecho en el sector salud para atenderlo pero el hecho concreto el dato concreto doctor es que los recursos se han disminuido año con año insisto para el presupuesto del próximo año salud sexual y reproductiva para las mujeres viene con una disminución del 26% de acuerdo a lo presupuestado y ahí con las compañeras que gritan ahí se atiende a las mujeres con cáncer ahí se atienden problemas de salud sexual y reproductiva de las mujeres ojalá ojalá así como gritan el día de hoy las quiero ver gritando el día del presupuesto para que se asignen más recursos a lo que realmente importa que es la vida de las mujeres y no nada más vengan aquí a alborotar y a sacar porras festivas el último tema que quiero tratar con usted doctores que han pasado más de tres años de que fuera publicada la reforma legal para el uso de cannabis medicinal la secretaría de salud sigue en deuda con los miles de pacientes que necesitan el cannabis medicinal para el tratamiento de enfermedades como esclerosis múltiple artritis epilepsia glaucoma VIH dolor crónico la enfermedad alzheimer cáncer y otros el estado mexicano sigue violando el derecho a la salud de miles de pacientes que tienen también el derecho a mejorar su calidad de vida no se ha cumplido ni con el mandato de generar investigación para conocer el valor terapéutico o medicinal que lleve a la producción de los fármacos que se deriven de la cannabis y lo más grave la armonización adecuación y publicación de los lineamientos que permitirían la compra de esos medicamentos aquí en el país ojalá haga un atento llamado al área correspondiente porque hay muchas personas que siguen esperando poder acceder a un derecho que ya está reconocido en la ley muchas gracias secretario y a todos los integrantes del sector salud que hoy nos acompaña no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales Cámara de Diputados 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 Gracias por ver el video